Masaje para eliminar las líneas de marioneta Aplica aceite o crema humectante, te comparto la receta de este aceite antiarrugas en mi canal. YouTube Laura Serendipia, aceite regenerador de anís estrella y clavos de olor. Masajea en pequeños círculos sobre la zona, ahora desliza suavemente tus dedos índice y medio con dirección al entrecejo, bajamos pasando por las sienes, también cerca de las orejas, por el cuello con dirección a las clavículas. Realiza de 7 a 15 repeticiones. Finalmente deslizamientos suaves con puñitos, realízalo y nota los resultados, sígueme para más.